¡Cállate, 7! ¡Vamos! Complicado, complicado para el equipo azul. Veremos si pueden lograr el objetivo. Una campanada y más de 3 metros. 4 metros con 30. Ese será el metraje más la campanada que tendrá que hacer el equipo rojo, perdón, no es el azul. Vamos a ver. Es el rojo. Y suculento, por ir tan lento, cruza lento la cinta. 32 segundos. Estefano Nava. Estefano Nava es un campeón de calidad de guerrero. Vamos a saber en este momento si atraviesa la cinta, no, no. 45 segundos. 50. Suculento. Bien suculento en el arranque. Muy bien, suculento es el que más ha avanzado de su equipo. Un minuto con 3. Un minuto con 10 ahora. La cinta reforzada. Me gusta C7, ¿por qué? Porque veo cómo se mojan los chicos por no cruzar la cinta. Me gusta C7, ¿por qué? Porque esta cinta tiene una cinta reforzada. De un material especial. Un minuto con 32. Hay una atrevida por aquí. ¿Qué pasa de esta cinta? Así dicen. Pero yo quiero verlo. Yo la he visto. Uno con 45. Aquí ella ha ensayado. Ella se ha atrevido a tocar este campo de batalla. Un minuto con 55 ahora. Suculento. Dos minutos. Dos minutos con 8. Al agua, Mayra. Aún ninguno de ellos encuentra la técnica perfecta para poder atravesar la cinta. Dos minutos con 26. Así es, señor. Perfecto. Vamos. Vamos. Dos minutos con 35. Jaime Arellano. Jaime Arellano va a torner a ti. Si no pasan. No lo puedo creer. Estos chiquillos. Si no pasan la cinta. Me tocará hacer a mí. ¿Es esto en serio? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué ropa te vas a poner? No se sabe todavía. Están deliberando. Hay que ver qué me queda. Dos minutos con 55. ¿Será que salen bikini? No, no, no creo. No creo. Los bikini son para usted. Yo le puedo poner un bolso. Le puedo poner quizás ahí un pantalón largo. Quizás no tengo problema si traen una zumba incluso. Vamos. Tres minutos con ocho. Vamos, está en la cinta. ¿Qué está pasando Mayra, Jaime? Veremos. Vamos, Mayra. Tú puedes hacerlo. Chao. Cayó nuevamente. Mayra. Mayra. Suculento haciendo su mayor intento. Este uno no me sorprende. Alguien que no se deja vencer así de rápido. No veo que avance un poquito más de lo normal. Ahora sí avanza aún. Cáe. Ahí está, en falsa. Tres minutos con cuarenta. El error que ellos cometen es que tienen que observar la cuerda. ¿Oler? Tocar la cuerda. ¿Olerla? Oler la cuerda. Y sentirla. Vamos, tres con cincuenta. Bien, Mayra, casi. Tienen que hacerse amigos de la cuerda. Tres minutos con cincuenta y nueve. Entramos a cuatro minutos. Esto es más o menos como Oliver Atom, ¿no? En los supercampeones cuando dijo... Y Panos es tu mejor amigo. La cinta tiene que ser tu mejor amigo. Cuatro minutos con diez. ¡Ay, nuevamente! ¿Qué hace tú eso? Está terrible, Estefanos. Se ríe el tiburón del Caribe. Y el puntaje sigue cero, cero y uno por el equipo amarillo. Esto ya huele a trescientos puntos. Cuatro minutos, mi señora. Cuatro minutos con veintiséis. Señora de Gómez. Muchas gracias. Y yo soy señor de López. Exacto. Cuatro minutos con veintiséis. En Brasil es así, ¿sí sabes, no? En Brasil es así. Se ponen los apellidos. Está buena. Cuatro minutos con cuarenta y dos. Pero no veo el apoyo de Estefan y así Estefan. Ya se la ríe, se le burla. Es esta. Yo no entiendo mucho por qué está del otro lado. ¿Será que lo queremos parte? Atención, estoy escuchando. Vamos, porque estamos entrando en este momento. ¡Al último minuto! Último, último minuto, cinco con cinco. Último minuto. Y los competidores siguen avanzando cinco pasos, no van más allá, tienen que superar por lo menos la distancia que logró hacer el equipo azul. Cinco minutos con veintisiete. Cinco con veintidós. Cinco con veintiséis. Ahora se va a terminar esto. Se termina. Cinco con treinta y seis. Bandita le va a apresar el traje de baño a Paime. Sí, así es, y bien. Ya me están tratando de cogerle un poquito, ¿no? ¡Ay, qué caída terrible de Mayra Jaime! No lo puedo creer. No, no, ropa tendida. Se va a terminar. Último segundo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Y sí, señores, el equipo ganador... ...es el amarillo. ...es el amarillo. ...es el amarillo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.